Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los titulares de Provox. Les saluda Ricardo Celis. Recuerde, baje la aplicación de Provox TV. Es completamente gratis. No les va a costar ni un centavo. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal de YouTube. También es completamente gratis. Ahora quiero saludar vía Zoom al hombre del Salón de la Fama, a Juan Manuel Dinamita Márquez. Y por supuesto, a nuestra Biblia del boxeo, Don Lalo Camarena. Señores, el ex entrenador de Edgar Berlanga, André Rozier, criticó fuertemente al boxeador boricua por haber celebrado su derrota ante Saúl El Canelo Álvarez el pasado 16 de septiembre allá en Las Vegas, Nevada. Rozier comentó que no existe ni una razón ni un motivo para celebrar una derrota. Mi estimado Dinamita, ¿qué piensas de esto, del desfile que realiza Berlanga? Mira, yo creo que cada cabeza es un mundo, Ricardo. Cada cabeza piensa diferente y si él lo realizó, bueno, lo realizó. Yo creo que de alguna forma, porque no terminó noqueado por parte de los puños de Saúl Canelo Álvarez, que en algunos rounds fue competitivo, sí, que en algunos rounds pudo ofrecernos buena pelea también. Pero yo creo que un triunfo se celebra, una fiesta se celebra cuando hay un triunfo, un triunfo histórico, un triunfo muy bueno. Y de alguna forma eso se celebra, una victoria. Y también yo creo que el entrenador, el ex entrenador de Berlanga, pues para qué también comentas. Y ya yo creo que también lo hace por coraje, lo hace por celos el no estar entrenando a Berlanga, pues también a él le mete como el arrocito negro de decir, bueno, vamos a meter un poquito de poliguita ahí en este evento, en este tipo de situaciones y decir, bueno, para qué, si no hay forma de poder celebrar porque perdiste. Pero yo lo digo, cada cabeza piensa diferente, pero lo que celebra Berlanga es que no lo noquearon y que fue competitivo en algunos episodios. Bueno, pues sí, sí, no hay mucho que celebrar, ¿no? Muy respetable lo de Berlanga, ¿no? Cada quien puede celebrar lo que considere que es digno de celebración. Yo coincidiría con su entrenador de que, pues una derrota no es para celebrarla, así sea contra el Canelo Álvarez, ¿no? El boxeador más mediático, el boxeador con más knockouts en activo, pero que ya no noquea, ¿no? Entonces sí creo que parece excesiva la celebración y también parece excesivo que lo diga, pues quien trabajó con este peleador Edgar Berlanga, ¿no? Pero en esencia, ¿qué celebra? Que el juez Steve Westfield lo vio ganar dos rounds, que el juez Sutherland lo vio ganar tres rounds en esa pelea, que el otro juez de Luca también solo lo vio ganar dos rounds, eso es lo que celebra Berlanga de su pelea con el Canelo, que solamente un juez lo vio ganar tres episodios, pues sí duró los doce rounds y de alguna manera hizo fallar el pronóstico del campeón mexicano, pero me parece Ricardo, Juan Manuel, que es excesiva una celebración y con bombo y platillo y motocicletas y no sé qué tantas cosas puso ahí en la celebración, Ricardo. Vamos a ver precisamente el video de la celebración de Edgar Berlanga en este desfile que le hicieron precisamente en su honor. Dice Berlanga que le dio batalla al Canelo, aunque la puntuación de los jueces, como tú lo estás comentando, mi estimado Lalo, dos de los jueces le dan solamente dos rounds a Berlanga, otro juez le da solamente tres rounds, pero a pesar de todo esto hay que recordar que el Canelo había dicho que iba a noquear a Berlanga. Berlanga se lleva al tapatío, a la cara del boxeo, a este gran boxeador, Saúl Canelo Álvarez, se lo lleva a la distancia y ahora Berlanga quiere una revancha en contra del Canelo, mi estimado Dinamita. ¿Y con qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo creo que si hubiese sido una pelea cerrada, una pelea de una decisión dudosa, dices, bueno, vale la pena una revancha, pero vimos ganarle, lo comenta Lalo Camarena muy bien, un juez le dio dos rounds, otro juez igual de la misma manera y otro tres, como para que una revancha. Yo creo que de alguna forma lo que tiene que hacer Berlanga, aprovechar lo que aprendió de haber enfrentado al mejor de la división y explotarlo frente a otros peleadores, explotarlo frente a los grandes peleadores. Yo creo que en ese sentido creo que tiene que mentalizarse y meterse en pensar en que puede enfrentar a un gran peleador en la división de las 168 libras y también por qué decirle mejorar en cuanto a la experiencia que adquirió enfrentando a Saúl Canelo Álvarez. Sí, a veces a los boxeadores les hacen falta personas cercanas que les hagan ver las cosas con la realidad y a veces la cruda realidad, como son las cosas, Ricardo, y me da la impresión que Berlanga está fuera de lugar, celebrar una derrota, celebrar una pelea que perdió claramente y donde realmente nunca puso en riesgo al Canelo Álvarez, esa es la realidad. Sí le aguantó los 12 rounds, mostró aguante, demostró buena capacidad de resistencia, buena capacidad combativa, no más o menos parejos en el número de golpes disparados, pero no tuvo ni la estamina, ni tuvo la frecuencia, ni la calidad de golpeo como para poner en riesgo al campeón mexicano y sin embargo lo celebra. Y luego, si de verdad quiere una revancha con Canelo, pues es otra vez estar fuera de lugar, ¿no? ¿Cuál es el argumento para pedir una revancha? Si no le diste pelea, realmente no le dio pelea, nunca incomodó al Canelo. La verdad es que lo incomodó más Munguía en los primeros tres rounds, donde sí realmente pues le conectó al campeón mexicano, donde hubo hasta cierto dominio de parte de Munguía, pero un dominio más claro de lo que pudo haber ganado en dos o tres rounds Berlanga, ¿no? En esta pelea última de Canelo Álvarez, sí como que está fuera de lugar, ¿no? A veces hay que explicarle a los boxeadores que hay que tener los pies bien puestos en el piso, Ricardo, Juan Manuel, no puedes exigir una revancha y no has ganado esa exigencia con victorias, vencer a otros rivales, levantar la mano y decir ahora sí estoy listo y sería legítimo el derecho, pero después del repaso que le dio el Canelo Álvarez, levantar la mano por una revancha, sí me parece que estaría fuera de lugar Edgar Berlanga. Sí, claro, qué bueno que celebre Edgar Berlanga, no importa que haya perdido, qué bueno que celebre, que siga celebrando la vida, ahora debería de buscar no una revancha en contra del Canelo, sino una pelea posiblemente en contra de Jaime Munguía o buscar a William Scholl, al cubano que está peleando por el título de la Federación Internacional de Boxeo y tratar de quitarle ese título, si es que Scholl gana ese título de peso súper mediano en las 168 libras. Amigos, recuerden que este próximo 9 de octubre regresa en los miércoles de boxeo aquí en Provox TV, tendremos un gran combate México en contra de Puerto Rico, Omar Salcido en contra de Chris Colbert en el peso ligero, 10 asaltos, miércoles de boxeo el 9 de octubre, no se lo puede perder. Soy Ricardo Celis para los titulares de Provox TV, tu canal de boxeo. Miércoles de boxeo en Provox TV, 9 de octubre, el clásico mundial. Chris Colbert de Estados Unidos contra Omar Salcido de México, pelea estelar, peso ligero a 10 rounds. Centro de eventos de Provox en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo, Provox TV, tu canal de boxeo. Para los mejores programas de boxeo puedes bajar la aplicación de Provox TV, escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play. Recuerda, Provox TV, tu canal de boxeo.